El turno es para David Alejandro Padilla Estrada de Rancho Santa María Jalisco quien logra 155 puntos del lugar número 8 iniciando con 19 metros que como podemos apreciar recorre perfectamente todo el rectángulo de Cala quedándose muy cerca y 19 metros en un tiempo fue la marca llegando hasta 27 adicionales para que con base de 15 acumulara 42 sin embargo tuvo 5 de infracción y se conformó con 37 unidades David Alejandro Padilla Estrada En los Piales cuajó la primera oportunidad remolineados adelante chorreando y deteniendo perfectamente a la poderosa Moreliana llevándose 18 unidades sacrificando janilla muerta y distancia pero asegurando la faena En el coleadero cumplió con 33 muy buenos puntos a pesar de que el primer toro se lo venció en el segundo redondea el toro de buen lado con uno de distancia para 13 unidades y la tercera media derecha de 10 con 3 por haber derribado antes de los 30 metros y así acumuló los 33 referidos De la jineteada de toro tiene base de 14 es decir de regular con dos adicionales ya que a pesar de que baja la mano asegura bien su faena se lleva 16 totales ya que como podemos apreciar se baja sin ser lazado y limpió al toro del brigero no hubo suerte en las de a pie pero en las de a caballo remata su tercera oportunidad de bigotona con base de 12 y 12 de floreo más 3 de tiempo para 27 unidades y realizó el paso de la muerte en la primera vuelta con un adicional por el tercer cuarto para 21 puntos poderosa la yegua que le tocó en turno sin embargo bien dominada por parte de David Alejandro Padilla Estrada con 155 del lugar número 8